Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Como veis, otro gameplay de más de 100 bajas Esta vez es el 107 a 1 Os traigo un gameplay que la verdad Dominio No suelo sacarme Muchas veces más de 100 bajas Sobre todo morir tampoco, es bastante extraño Pero salió Vengo a comentaros esta vez Pues unas cuantas cosas, ¿no? Veis que hace bastante tiempo que no subía un gameplay Pues tan largo y lo comentaba Así que me ha dado, me ha dado por hacerlo Lo primero que veis, Type Voy a utilizar la N94 Si no me equivoco, todos los gameplays así Con más de 100 bajas O gameplays muy tochos que yo recuerdo Ahora mismo en el canal, así estilo 117.0 128.1 Todos esos gameplays que Como que han dejado huella en el canal Han sido con la N94 Y esta vez, pues no sé, me dio como ponerme la Type Que en PS3 parece que vaya mejor que en Xbox La verdad, pero No sé, me dio por ponérmela y me salió Ahora mismo estoy en esta zona del mapa solo Y fuerzo el respawn a que aparezcan en piscina Y tuve la suerte Que no me pillaron cada uno por un lado Que es lo que siempre suelen hacer O alguien que esté justo puesto detrás de las rocas Que hay aquí justo detrás mí ahora mismo Que siempre se suele poner a alguien ahí Y te mata, ¿no? Aquí tuve bastante potra Ya tengo, como veis En un minuto de gameplay Tengo los perros y el enjambre Lo que tienes que hacer en estos gameplays Que te sacan más de 100 bajas Es el comienzo El principio de la partida es esencial Es que te salga un comienzo bastante bueno Y entonces ya, pues además de que te motivas tú solo Pues ves que la partida va encaminada A que te salga algo bastante tocho Otra cosa bastante importante Que la gente no se pire de la partida Obviamente Como veis ya se ha pirado uno Por hablar Obviamente la gente En cuanto les tiras algo Se largan Mira, ahí veis como se han pillado tres ya Y yo digo Madre mía Ya tardaban en irse, ¿sabes? O sea No duran nada Pero aún así Tuve bastante suerte De que conectaban Es algo bastante extraño Ya que una vez Te sacas algo La gente Se suele pirar Y no No suele entrar nadie O sea, no es normal que entre nadie Y otro de los fallos Que puedes tener En una partida tan tocha Que para que se te joda Y no llegues a las 100 Es lo que está pasando ahora mismo Que ellos tengan las tres banderas Tu equipo las pille todas Y como he tirado un enjambre Pues Simplemente que no No puedan pillarlas Ya que los matan Aquí veis que mato a dos Cuando lo estaban pillando Porque sabía que estaban pillando a Aunque tenía miedo Que mi equipo los matara Pero Me quedaba nada Para pillar el otro Vsat Y ya tener más controlado Todo el tema Y dejarles que pillen más banderas Aquí veis que Sé que están pillando C No voy a por ellos Espero a que A que la pillen Intentaba ya conseguir Mi segunda racha Mis segundos perros Y enjambre Les dejo que cojan la bandera Y ya con el Vsat Era bastante más fácil ¿No? Veis que intento siempre Pues sacarme el Vsat Antes que nada Y Contando el tiempo Que tengo el Vsat Puedo pues más o menos Ir pillando Lo que Tengo para sacarme Las rachas ¿No? Siempre está bien El sacarte las dos rachas Antes de tirar ninguna Pero Si tiras los perros Antes de tirar el enjambre Y aguantas un poco Me refiero a tener las dos rachas Antes de tirar ninguna Me refiero a por ejemplo Conseguir las dos Y luego ya tirar los perros Y luego a lo mejor tirar el enjambre Para que no se vayan No esperar a O sea tirar las dos a la vez ¿No? O sea Lo que me refiero es Poder coger y tener Las dos rachas Ya conseguidas Porque muchas veces Coges Tienes los perros Te la juegas Y te matan a uno Del enjambre Cosa que me ha pasado a mi Mil veces Y es una putada La verdad es que es una putada Bastante gorda Pero bueno Aquí ves que ya llevan un ratito Los perros Entonces decido yo Tirar el enjambre Enjambre que Muchas veces también te hace el lío Te mata el enjambre solo Y es una putada Bastante gorda Aquí es la muerte Aquí es donde me matan En todo el gameplay Y es algo bastante triste ¿No? Ya que no consigo sacarme la nuclear Tantas bajas 107-1 Y no consigo sacarme la nuclear Pero bueno Aún así el gameplay Estuvo bastante guay Es un gameplay Que me gustó mucho Obviamente en el mapa de Raid ¿No? Sabéis que si en dominio Te tienes que sacar una partida así Pues siempre suele ser En el mapa de Raid Highjacket Mapas así Que siempre suelo jugar Todo el mundo Y son mapas bastante abiertos Y bastante fáciles Para jugar ¿No? Donde hay bastantes sitios Donde te puedes poner Pues hacer hate glitch Y tener cobertura Para poder Pilar a la peña Y respawns bastante fáciles ¿No? Ahí estaban los guinis Todo el rato hablando Y no me dejaban Pues no paraban De marear Cosa que tenía la play Pero no lo silenciaba Porque digo Justo en el momento Que apete el share Que me ponga a silenciarles Perderé tiempo ¿No? Aquí vas Contando cada segundo Además aquí ya veis Que en el gameplay Pues llegábamos 120 puntos Y la primera parte Pues quedaba más de 30 segundos O sea que la partida Pintaba que iba a ser Bastante corta La verdad Pero tuve la suerte De poder Pues como veis En el gameplay Terminarlo todo Y que saliese Otra cosa que deciros La verdad Estamos ya cerca De los 500.000 suscriptores Estoy ya preparando Todo para Para el especial Aquí me quedo sin balas Y los mato con la última Potra Sí Bastante La verdad Porque siempre me suele faltar Esa bala En vez de matar con la última Me suele faltar una para matarle Y me matan siempre Pero bueno Lo dicho Ya está casi aquí Los 500.000 Dentro de nada Tenéis el especial Termino la primera ronda Si no me equivoco 66-1 Pero 135 puntos Ya de partida Que es una puta Aunque ya tengo los perros Tengo el Uvesat Me faltaba nada Para tener otro enjambre Ahora sí Lo que estaba diciendo Dentro de nada Tendremos aquí Los 500.000 suscriptores La verdad Que es una cifra Bastante Bastante Tocha Ya veréis el especial Estoy preparando Todo Lo que se tiene que preparar Para ello Muchos Habéis dicho Cosas Porque ya dije El especial 500.000 Tal No sé qué Pues si Muchos ya Hacíais vuestras apuestas ¿No? Pues será esto Será lo otro Tengo que decir Que hay algunos Que han acertado La mitad La mitad Porque el especial Lo más seguro Es que ahora hagan dos vídeos Serán dos vídeos Que los subiré El mismo día Obviamente Pero Estará en dos vídeos Así que Lo dejo ahí Lo dejo ahí No digo nada más No quiero decir Lo que es Pero bueno Nunca hasta además Que haré un poco de hype Tendréis el especial Pues el día Que cumpla los 500.000 No Será el siguiente Hoy estamos A sábado Así que Si consigo los 500.000 Mañana Pues tendréis el especial El lunes Así que No sé cuándo Los conseguiré La verdad Igual los consigo El lunes Y me toca subirlo Pues yo que sé El martes Y no lo sé No lo sé Nunca lo sabes Pero bueno Aquí veis No paramos No paramos Voy a dejar de hablar Del especial Porque al final Se me escapara algo Que no quiero Que se me escape Así que bueno Aquí veis Que ya se está Casi terminando La partida 158 161 puntos Las tres banderas Capturadas Mis rachas Todas En el aire Y la verdad Que bueno Bastante Bastante jodido De De que pillaran Alguna bandera Yo les estaba diciendo Que estaba jugando Con Rubiño y con Abel Les estaba diciendo Que les dejaran Pillar alguna bandera Pero es que pillaba Los perros Digo No les van a dejar Los de nuestro equipo Tampoco Ya que es guerra terrestre Digo No voy a dejar Yo les voy a tirar Los perros Y el enjambre Para que Para dejarles Que pillaran Alguna bandera Y A lo mejor No pillan ninguna Y me quedo yo Sin tirar las rachas A ver si no llego A las cien bajas Que es cuando estaba Vamos, vamos, vamos Vamos matar Joder Que quiero llegar A las cien bajas Y no me llegaban Aquí tiro el enjambre Ya Vamos a las últimas Esperando Mira, mira Ahí los gilis Estoy escuchándolo Ahí tenéis Mira Otra vez el glitch De arriba Que salen ahí Como dos misiles cruzados Que no sé Mi play 3 está ya también Para que La tiren a la basura Pero bueno chavales 191 Ya se está terminando La partida Una partidita bastante Guay Que quería traeros Al canal Ahí al final Ya pillan la bandera Sabes como diciendo Venga, vamos a pillarla Vamos a pillarla Que te dure un poquito más Así te dejamos pillar Las cien bajas Pero bueno Lo dicho chavales Quería traeros esta partida Tengo bastantes partidas De más de cien bajas También que quiero traeros Al canal pronto Ya lo dije En la nuclear Que subí Con la PW Con la ultra baja Y todo el rollo Bueno con la cadena de bajas Que la tendréis en el canal Que tenía más de cien bajas Que las quería subir enteras Comentadas Tengo bastantes más Diferentes modos de juego Así que nada chavales Aquí tenéis el gameplay 107 a 1 Vais a ver ahora al final Que por desgracia No consigo la nuclear Pero aún así no sé Maté bastante también Con el arma Es un gameplay movidito De los que a mí me gustan Con 4 o 5 enjambres 4 o 5 perros La verdad Bastante chulo Así que nada chavales Ahora os dejo Las chapitas Que vais a ver Que no la consigo Sigo 2 de 15 Y lo dicho Me gusta favoritos chavales Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!